Este lunes 13 de abril se realizaron los primeros controles de tránsito para transportes públicos. Los controles se realizaron en el puente de río Gilguero, donde los oficiales de tránsito pararon a los autobuses para poder revisar el funcionamiento de sus rampas. Sí, el control ha ido muy bien, la mayoría de los buses, bueno, los buses tenían rampa, hay uno que venía con rampa pero no tenía los permisos del CTP para circular, y con respecto a las rampas todo está muy bien. Representantes de Morfo, Movimiento de Vida Independiente y la Defensoría de los Habitantes estuvieron presentes para poder probar dichas rampas, ellos mismos y hacer la evaluación de las mismas. Realmente los choferes y todas las empresas de momento están contando con el equipo necesario, se han colaborado mucho con las peticiones, tanto de tránsito como de nosotros, y estamos aquí corroborando precisamente que todo esté en buen funcionamiento. Estos operativos continuarán para poder revisar a todas las flotillas de Pérez Celedón y asegurarse que los transportes públicos tengan los dispositivos y además que estos funcionen correctamente. Pero sí teníamos como un poquito más de ganas de controlar a esas otras empresas porque no están cumpliendo, llámese lo que es Gafés o Tracopa, ¿verdad? Siempre nos dicen que la rampa va mala y estamos pudiendo verificar que la rampa no va mala, siempre se van antes de que nosotros inclusive les podamos pedir la rampa, entonces vemos que ellos no están cumpliendo tanto lo que están las normas, ¿verdad?, sino que no quieren subir a las personas con discapacidad para poder darles el servicio como a cualquier otra persona. Sin embargo, bueno, yo siento que es una iniciativa de la Defensoría de los Habitantes muy buena y que ojalá se siga cumpliendo porque ya no es justificable que a estas alturas las empresas de buses sigan con el mal servicio hacia las personas con discapacidad. Muchas de las personas con discapacidad se quejaban que algunas veces lo que ocurría es que no paraban los autobuses para recoger a estas personas. Las autoridades y demás representantes, tanto de Morfo como la Defensoría de los Habitantes, hacen un llamado para que tratemos a estas personas con la igualdad y respeto que merecen.